Bienvenidos a un nuevo video de Gotobun Rey Si, Gotobun Rey y vamos a continuar Vamos con... ¿Qué era este de acá? Ahí están los bonos Ahora, supuestamente toca este Pero yo ya había grabado este de acá Y me di cuenta a los 10 minutos Que es la ruta de Yotsuba O sea, la ruta que hemos hecho de Yotsuba O sea, es lo mismo Así que, ¿por qué voy a hacer lo mismo? Es todo igual, lo seguí sin grabar Y sí, es lo mismo Así que, este, lo omitimos Nisekoi ¿Tiene que verlo con el popular anime de romance de la rubia? A ver, vamos a ver Nisekoi Unos días después del evento de Mutsumi Pensé que no habría más problemas Samen No, si también tenía que estar docente Oye, Futaro Puedo sentirlo Esta de pequeña que trajo algo Algo molesto ¿Qué ocurre, Itsuki? Se trata de estudiar ¿Por qué no me preguntas en el salón? ¿Me puedes hacer un favor? Tú ¿No te has vuelto un poco más descarada? No quiero pedirte un favor así Solo hablamos un par Juntos Antes Confesó Debe extrañar que haya salido de la nada El amor siempre llega de repente Es cierto ¿Qué tipo de persona es él? Diligente y buen estudiando Bueno No se ve mal ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas mientras me miras a la cara? Aparte lo que pienses, esto de todos modos ¿Me podría comer contigo? Por supuesto No solo comer Sino también estudiar esta vez Dios, qué romántico ¿Qué haces Futaro? Futaro con Posible miniatura ¿Es debido por qué no me detuviste? Rechaza la confesión ¿Por qué? Antes eras un poco Antes eras un poco blando Que es una relación con un comprobador No puede ser No puedo permitirlo Comer las piernas, ¿no? Así que por favor Hazme un favor Oh Es delicioso Fue a comer Suyo como siempre Ah, por cierto Ya está de cerca Ya está de cerca El estreno del especial Que por cierto Va a durar 47 minutos Así que le daré un review Que no creo No puede ser 47 minutos Eh, ¿qué es este sentimiento? Siento que estoy siendo engañado ¿Qué ocurre? ¿Algo que te moleste? No Querida En realidad Dije que ya tenía novio Por supuesto Él no aparece No aparece Creerlo De ninguna manera Tú Me vas a contar Eh, viejas historias Sobre cómo fingir A tu novio Oh, este es más Pero un nisikoi Porque ustedes Mami nisikoi Este es sobre Eh A ver Un nisikoi Creo que es un clásico De Un anime No Un clásico Bueno Si es desconocido Es de un anime Comedia Sobre Dos pandillas Los hijos De Dos hijos Un chico Y una chica De diferente pandilla Que tienen que fingir Ser novios Pero En realidad Se odia Aunque entiendo Aunque hayan visto El anime Y luego El anime Ya sabrán De qué estoy hablando Eh Es así Por supuesto Es similar A cierto punto A cierto punto Hay un restaurante Que trabaja A tiempo parcial Si entraba A pretendemos Actuar como si fuéramos Una pareja No voy a evitar Creerme Dame un favor ¿Por qué no Comes cariño? Ya terminé Y esta sigue Empujándose todo Es de la realidad De un restaurante Menú especial Para parejas Finalmente En vez de todo Estás comiendo Mientras prestas Atención a eso Comer a ferro Sin una crítica De restaurantes Espera Luego del postre Eitsuki Mentiste ¿Qué? Acabo de comprobar Las caras De todos Los desempleados Y por mucho que mirar No había gente De nuestra edad En otras Las historias De un estudiante Confesándome Es mentira Solo hay una razón Para que me inventices Eso Es para revisar El menú especial Para parejas Aquí Como crítico De restaurante Si Si Revisar El menú especial Seguro Ha sido Muchos restaurantes A sola Se puede revisar Menús Que solo pueden Impedir A parejas Para eso Me trajiste Pues Voy a hacer eso Ahora Voy a pagar De hoy De todos modos Así que termine De comer Que descaro Bueno Pero ¿Qué es un alivio? Alivio Nada Pero el postre Es gracias a mi Fue de lo que se me Alive Es en la pobreza Aún así Odio esas mentiras ¿Por qué? ¿No te vas a casar Con otro chico? Sí ¿Por qué no dices nada? En ese punto Es el momento De decir que no Porque eres un examinador Después del examen Quiero pedirte algo Quiero decir Hasta entonces Llámame Si tienes otra oportunidad De revisar El menú de parejas Sí No lo olvides ¿Debería decirlo antes? No No lo es Es bueno Después de que Los resultados de las pruebas Salgan Hacen lo previsto Por el momento Amante falso Estaría bien Wow ¿Y esta miniatura? ¿Quién es la del medio? ¿Es Mutsumi? O sea Este es Ichika Ah Ah Ya 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 Ah Ya Ni seco Este es Chitouge Onodera Y Es la La hermanita La hermanita Ah ya me acuerdo Porque Onodera La seiyu de Onodera Es la misma que Ichika La hermanita de Onodera Es la Es la misma seiyu de Tsuba Y bueno Ichika está ahí Porque Bueno Yo Porque si Fin ¿Quieres ver los comentarios? Ah Si vamos a ver los comentarios Ahora Les voy a probar Ichiki de Roots Soy el productor El lema de Ichiki Creo que era Brillo y Ligereza Ligereza Pues Ligera no es Ichiki No Ichiki no es nada ligera Las terras producidas Generalmente En Miku y Ichika Ni no eran Tanto oscuras Así que quiero que Ichiki sea brillante También quería poner muchos elementos De la comida ligera En la original Así que fue demasiado difícil Me despide de mi vida Me ha referenciado En el episodio de 7 Despedidas En la original Tiene la trama más compleja De todos los episodios Incluyendo la huida De Nino Y Ichiki En la historia previa En cuanto a la futura y reina Al mismo tiempo Es un episodio bueno Donde no Otra vez Es el último episodio De Ichiki Del original Es el episodio En el que sale Moodoo A mi también me gusta Ese episodio Y mucha gente Piensa que es el peor Es Sumi es el episodio Principal Y también es Pues Era Moodoo Era Moodoo No me acuerdo No me acuerdo Mira Es Es Creo que es el padre O no El padre de las quintillisas El padre biológico Hasta ahora El centro de éxito Al mismo tiempo Los caracteres Llamados hermana Y Megasagi Me Es Sagi No estaba en las quintillisas Pero por lo que le da Tres atributos Ichiki es un personaje Que simboliza A la madre En la obra Pero en realidad Ichiki Desempeñaron el papel De la madre Ichiki Es La La gordis La gordis Las demás Tenían estar Como la más joven Y pensaron Que esta brecha Javier Me prodigió A ser A menos Es sin éxito Pero Ruanasco es demasiado Pero me gusta Mucho esta ilustración La verdad El cerrar De la ruta Ichiki Fue firme Hablo por ella Sentí que eso Mientras que Ichiki Pero Ichiki No tiene ninguna Cena poderosa Si Lo que faltó Más La cena de romance Más Sobre la muerte La de la vida Principal En el principio Y en el último episodio Así que quería darle a Ichiki Una narrativa No sé si te has dado cuenta Pero este episodio Presenta escenas simbólicas De cada personaje Personas de Ichiki Como lo sólido A la línea de confesión Nino Ser responsable de Miku Y Tutsuba Recibir lo que quería Yo no me fui a que La Ichiki Se ha dado Atrás A esta narrativa Sin embargo Por eso Emite intencionalmente La descripción De Ichiki Y foto De mi comité Seren amantes Directamente Si Dar el significado Al ponerle La misma línea Que las otras Personas de Hiro Entonces Los controles de Miku Y comenzarán Seren Diferente Por supuesto Al final de esta ruta La novia era Ichiki De todos modos Así que quería dejar El proceso En el medio Con una imaginación También Comedia de amor También hay una mención De la historia De la familia De Fútaro Por lo que recuerdo Fútaro rara vez Habla de su mar Probablemente sea Una vez En el medio En el medio Para Miku Y una vez Para el final No creo que haya Mucha razón Para eso Pero engordé Creo que estará bien Pero fue Pero de nuevo Pero fue muy divertido En la historia original Había muchas historias De nada La madre De la medida Creo que ahora Está mejor De momento Queda la última ruta Me queda la última ruta De Yotsuba Finalmente no aprendí A base de la ruta De Yotsuba Pero se me ocurrió Una buena idea Ahora puse Lo Gracias Ok O sea Si Bueno Eso sería Todo Ok Tsuki No era para No solamente Quería invitar A Fútaro Pero Fútaro Me entendió Eh Que Pensó que era Solamente para robar El prendo de parejas Pero hizo que en verdad Eh Quería estar con él En fin Y Cuando fue de los medios Se dio cuenta al final Eh Tiene que ver con eso Más o menos Aunque me gustó La ilustración al final Eh Referenciando a Isekoi Eh Muy bien Bueno Creo que sería todo Eh Todavía A ver A ver No, no, esto no Ahí está Click bonus Eh Esto No lo voy a hacer Desde que dije Hay uno que dice Memory book Tal vez lo haga Y ya sería lo último Y Bueno Ok Eh Ok Eso es todo Si bien Como siempre Comentar, suscribirse, Compartir, dejar un buen like Y nos vemos Chau